¡Que me disparan! Recibo una señal proveniente del atalaya. Pronto estará en marcha. Yo te curo. ¡La leche! Atención, aquí hay actividad enemiga. El dron en el aire. ¡Qué hijo de puta! Drone enemigo, cuidado. La atalaya vuelve a funcionar. Aquí hay actividad enemiga, marcando ubicación. Enemigo abatido. Baja confirmada. ¡Eh! ¡Hombre abatido! ¡Eh! 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 Dron enemigo en el aire Le he dado Otel, una va Solo que se supo No, 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 no Solo quedas tú con vida. Tan solo queda un enemigo. Acabemos de una vez. No te quejes. Esperad, que pongo una mina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.